que manejo de primera mano y te la comparto y se la comparto a nuestra gente y quiero escuchar tu opinión al respecto a ver te voy a mencionar dos nombres Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda ¿por qué te menciono estos dos nombres? técnicos que han estado en la mesa de análisis, de discusión de la Comisión Nacional de Selecciones y no solo eso, técnicos que hayan sido entrevistados por la Comisión Nacional de Selecciones confirmado, ambos se han escuchado sus propuestas y ellos han escuchado la propuesta por parte de la Comisión y que ayer tuvimos conocimiento de primera mano también que estos dos técnicos se estaban alejando como posibilidades para poder uno de ellos, ser el técnico de la selección catracha por el tema económico son entrenadores que ya sabemos de antemano no podemos que nos lo cuenten sabemos que son técnicos para nuestro país caros aunque Reinaldo Rueda ya estuvo acá obviamente su cotización subió muchísimo dirigiendo clubes importantes en Sudamérica selecciones nacionales como la de Chile donde en Chile confirmaban un salario de 3 millones de dólares al año en la selección chilena estamos hablando de un salario altísimo para si queremos pretender traerlo para acá estos dos entrenadores se habían alejado pero a ver manejo y repito de primera mano que Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio más allá del precio que es alto de su salario que puede ser alto para nuestro fútbol están intentando desde la Comisión de Selecciones negociar con ellos temas económicos para al final decidirse por uno de los dos serían los dos entrenadores que están llegando a la parte final en esa lucha por pues imagínate la federación tuvo en sus manos ha tenido en sus manos al menos 18 ojos de vida de entrenadores en las últimas semanas en esa lucha por ser uno el técnico de la selección nacional Reinaldo Rueda que ya fue mundialista con Honduras en el 2010 y Juan Carlos Osorio que ya fue técnico de México y mundialista con el tri mexicano también uno de los dos debería ser el técnico de la selección nacional anunciado en las próximas horas en los próximos días tema económico por supuesto es un inconveniente y es algo que están revisando para ambos los dos repito han sido entrevistados ya en los días anteriores y obviamente pues uno de los dos sería el técnico porque la comisión está apostándole a uno que ya conoce que ya estuvo aquí que es de la casa que es Reinaldo Rueda y otro que ya estuvo en CONCACAF con la selección mexicana ¿qué te pasa? Bien son dos fantásticos entrenadores eso no lo no lo vamos a negar ya con una experiencia vasta amplia a Reinaldo Rueda lo conocemos mejor porque estuvo en el país y y tenemos ese grato recuerdo que siendo el entrenador una gran generación que nos nos incluimos en esa generación que vimos que seguimos de cerca también y que por primera vez disfrutamos una clasificación mundial porque no habíamos nacido en el 82 y disfrutamos ese momento y yo quisiera quedarme con ese momento con ese recuerdo del profesor Rueda o sea que entiendo entiendo tras tu comentario es que con lo que logró en 2010 bien ya que un un regreso no te gustaría una segunda parte con de Rueda en Honduras si me pones a elegir entre dos preferiría hoy a Juan Carlos Osorio por una cuestión de 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 novedad de repito los dos son muy buenos y Juan Carlos Osorio con México creo que hizo un muy buen papel aunque no lo recuerdan tan grato los aztecas pero creo que después con Tata Martino sufrieron más que con Osorio que ya dirigió también Paraguay actualmente está en Egipto ojo que está trabajando la diferencia con el profesor Rueda Rueda no tiene equipo y Osorio si está dirigiendo en Egipto pero entre los dos repito por por algo novedoso diferente sabemos que es una generación distinta la que ya tuvo el profesor Rueda pero preferiría al señor Osorio preferiría al señor Osorio si tuviese que elegir entre uno y otro vamos a hablar de cosas hipotéticas si hoy vos y yo tuviéramos la posibilidad de decidir que no somos los que decidimos o simplemente opinamos analizamos y tuvieras la oportunidad de decir ok tengo estos dos voy a tratar de convencer y de llegar a acuerdos económicos deportivos y demás con uno de ellos ¿estás claro? Osorio Osorio mi perfil o todo iría encaminado a tratar de convencer a Juan Carlos Osorio creo que es un técnico repito que ya tiene el respeto el reconocimiento del área de CONCACAF y si lo convenciéramos pues se cumpliría también un deseo que en su momento tuvo el presidente José Rafael Ferrari él en su momento optó por por Osorio en 2011 Juan Carlos Osorio era el elegido y no Luis Fernando Suárez en aquel momento luego del proceso de Reinaldo Rueda rumbo a Sudáfrica y en el mundial de Sudáfrica y yo recuerdo que Juan Carlos Osorio vino a Honduras se entrevistó con José Rafael Ferrari que en paz descansa el presidente del Olimpi y de la comisión de selecciones en aquel entonces vino al país les presentó el proyecto quedaron encantados pero en aquel momento también fue un tema más económico y optaron por Luis Fernando Suárez un poco más accesible y al final pues fue una buena decisión y él correcto y él en aquel momento claro lo económico incluía de que había que pagar una rescisión en su cláusula en el contrato que mantenía vigente en aquel tiempo con el Once Caldas de Colombia hoy él está en Egipto y en Egipto fue contactado por colegas colombianos y él pues ha reconocido de que en efecto se le han acercado pero hay otro tema a Juan Carlos Osorio también se le acercaron ya de Costa Rica sondeándolo porque lo mantienen como lo tienen como una posibilidad para llegar como un sustituto posible de Luis Fernando Suárez es decir Juan Carlos Osorio entonces está en carrera en Costa Rica y en Honduras de acuerdo a lo que conocemos y en la decisión ahí pues el que me imagino se le acerque más a lo económico y en lo que le atraiga más a él en lo deportivo porque entendemos es un tipo de muchos retos podría tomar una decisión en caso de que tenga que decidirse por Honduras o por Costa Rica si es el caso de que Honduras se decida por él ojo lo de Reynaldo Rueda no lo estamos descartando una opinión tuya yo me sumo a tu análisis o a tu opinión a tu deseo en caso de que así sea creo que Juan Carlos Osorio sería aunque es la misma escuela colombiana nuevo rostro en el fútbol hondureño si pueda que se compartan nacionalidad pero no necesariamente comparten ideas o filosofías de juego cada uno tiene su gusto en Honduras por ejemplo hay distintos tipos de entrenadores que trabajan de manera diferente que tienen repito ideas distintas y no porque compartan nacionalidades que es la misma la misma escuela o la misma doctrina entonces habría que verlo con repito con México yo recuerdo cosas muy positivas del señor Osorio que también dirigió en su momento en Estados Unidos preparado en Inglaterra que fue asistente del City lo veo como un tipo que le gusta los equipos ofensivos que generen y siento que se puede acoplar bien con nosotros y si Costa Rica entra a la puja lo veo complicado lo veo complicado porque creo que económicamente la Federación TICA está mejor que la nuestra y podría ofrecerle un mejor contrato y en ese aspecto creo que no competiríamos con los TICA ahí es donde entra un poco la duda también de mi lado y te voy a mencionar un tercer nombre también colombiano que desde ayer informamos en deportestvc.com que está ahí como uno de los candidatos entre tantos como digo ayer la Federación de Fútbol anunciaba o confirmaba más bien de que al menos 18 a debida de técnicos de alto nivel tenían en sus manos y que habían estado pues analizando entre la Federación y la Comisión de Selecciones Leonel Álvarez ex mundialista con Colombia ha trabajado también como técnico ya en varios clubes con una experiencia fue interino técnico de la selección colombiana en su momento enfrentó Honduras en un amistoso si no me olvido en Nueva York ¿cierto? y Leonel Álvarez lo recordamos por su etapa de jugador también a diferencia de rueda Hugo Osorio nada más como técnico pero Álvarez fue parte de la generación brillante que tuvo Colombia finales de los 80 inicio de los 90 ayer informamos en deportestvc.com que él es una de las opciones pero hoy desde Colombia se ha desprendido una información que pues hace eco hace ruido acá en nuestro país que es también uno de los favoritos de la Comisión de Selecciones en nuestro país no lo hemos podido constatar pero se los comentamos como otra de las opciones que ha estado ahí que sí eso sí es real eso no hay ninguna duda de que ha estado como uno de los candidatos sigue siendo la escuela colombiana la que lidera el gusto de los dirigentes tiene que ver con costos tal vez tal vez el técnico argentino se cotiza más o tiene un mayor valor y tal vez por eso nos decantamos más por los colombianos y repito todos son muy buenos entrenadores pero sinceramente para Lionel Álvarez con el recorrido que ha tenido campeón en Colombia campeón en Paraguay yo veo a Pedro Trollo y me parece mejor opción Pedro Trollo si me pones a Lionel Álvarez como primera opción como el indicado la verdad no entiendo por qué no irían por Pedro Trollo la verdad no entenderían yo lo decía el otro día que era un poco complejo en la noche del gol lo decía un poco complejo el desvínculo de Trollo con el Olimpia desde la dirigencia tal vez él prefiere seguir acordémonos de algo Jimmy y él lo ha manifestado muchas veces lo ha repetido una y otra vez a mí me gusta el día a día y ser técnico de la selección nacional no es el día a día es más complejo trabajar pero Trollo está yo lo que lo he escuchado lo que le he visto está con deseos Osorio Rueda tienen otro perfil ya son ya tiene experiencia mundialista que no tiene Pedro Trollo pero que tampoco tiene Lionel Álvarez por eso te digo si realmente la decisión va por Lionel Álvarez creería que no pero Trollo vaya que tengamos mucho éxito con Lionel ojalá si es el elegido pero la verdad de ese perfil creo que Pedro Trollo es muy parecido muy similar y me quedaría con él